al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir sobre la ilum la sobre la luminosidad que cuál es el escenario normalmente nosotros tenemos una cámara instalada y vemos la diferencia por ejemplo cuando hay poca luz o estás en una bodega solamente con la luz de la linterna o una fluorescente y también la vez con otra cámara la vez oscura o temprano se te hace blanco y negro qué características o alternativas debe de tener la cámara para que te soporte con poca luz todavía puedas visualizarla a colores y con buena calidad ese es el tema de hoy entonces cómo podemos es o qué características debe de tener la cámara para poder es visualizar de una buena manera con poca luz entonces a eso es lo que se refiere los looks los looks es un número no verdad que te va a indicar cuánta luz o poca luz él necesita para mostrar la imagen con una buena calidad mediante más pequeños el número menos luz necesita recordemos que la cámara tiene su sensor de imagen que recepta la luz entonces qué cantidad de luz él necesita para mostrarte la imagen por ejemplo tenemos una cámara que te dice que es 0.0005 lux pero tú no sabes qué significa eso eso es lo que vamos a compartir en este momento todo depende enfócalo que es de la cantidad de luz puedes tener sobre mucha luz una mañana soleada nublada tienes muy nublada puede ser oscura en este caso puede ser en la noche noche con estrellas sin estrellas etcétera entonces esta es la misma lámina anterior tenemos una cámara por ejemplo en un restaurante o en cualquier área y con una cámara relativamente con las fluorescentes de verdad o con luz artificial si se ve bien pero al colocar otra cámara se ve pero muy oscura a eso es lo que se refiere los looks qué cantidad de luz él necesita mínima qué cantidad mínima de luz resecta el sensor para mostrarte una imagen ya sea color con buena calidad entonces cuando vas a comprar una cámara uno de las características que tienes que tomar en cuenta cuando la vas a colocar si quieres que la cámara no se transforme en blanco y negro al poco tiempo cuando comienza a oscurecer tienes que tomar en cuenta los looks te puede decir cuando 0.1 lux grado oscuro normal para ser sincero cuando no está muy oscuro recién comienza a oscurecer se te va a poner en blanco y negro se te va a poner en blanco y negro de esta forma se te va a poner blanco y negro cuando es 0.01 ya es excelente si es aceptable la diferencia si hay una diferencia de que también en los precios por ejemplo si tú compras un kit económico que te vale las ocho cámaras 400 dólares te va a mandar con el más barato te va a poner este 0.1 significa que cuando haya poca luz ya seis y media de la tarde se te va a poner en blanco y negro ya no vas a poder verlo visualizarlo a color o constantemente se te va a poner en blanco y negro 0.1 si funciona muy bien con poca luz 3 trabaja bien hay otras cámaras que dicen 0.01 eso significa que está poniendo en un lugar muy oscuro no verdad y necesitas que se trabaje a colores eso es lo que te quiero decir por ejemplo un día soleado normalmente tiene 100.000 lux en la parte superior derecha estoy colocando no necesitas tenemos un día con nubes de 100.000 a 10.000 lux día muy nublado de 10.000 a 100 lux tenemos al atardecer entonces muchas de estas cámaras llamémosle económica que es lo que va a suceder que ya cuando comienza a oscurecerse se pone en blanco y negro si tú quieres que dure más tiempo con una fluorescente o con luz artificial te muestra colores necesitas una cámara que tenga luz 0.01 es lo mínimo no hay otra que hay 0.001 alumbrado público va de 10 a 1 lux luna llena 0.1 ya estás oscureciendo tenemos con luna llena si se dan cuenta todos hemos vivido eso tenemos simplemente el resplandor de la luna eso es 0.1 cuarto menguante 0.01 de igual manera tenemos esto es cuarto menguante la luna y esto es lo que refleja noche sin luna solamente estrellas ahí va 0.001 0.01 si pones una cámara en la parte exterior y sabes que es muy importante para ti captar bien las imágenes ¿verdad? captar bien las imágenes procura encontrar una cámara que tenga luz 0.01 es un poco más costosa sí pero te va a cubrir la necesidad por ejemplo necesitas colocar a la entrada de tu negocio ¿verdad? y necesitas que por lo menos si se cansa a visualizar no estamos hablando de los leds de los red light etc estamos hablando para que la cámara con poca luz poca luz todavía puedas tener una buena imagen y a colores total de la oscuridad 0.00 muchas veces cuando tú no te dejes engañar porque dicen que las cámaras vienen con luz 0.00 te está diciendo que se va a activar en blanco y negro cuando esté completa oscuridad o sea como que prefieres las cámaras que te digan 0.1 0.01 0.001 pero esta como decirte estás completamente oscuro y se te va a activar en blanco y negro aquí les dejo un pequeño resumen correcto les comparto dos sitios web que tengo este es el primero bit.com.es que tú puedes encontrar definiciones de términos hay videos y descargas aparte son los videos youtube que usted lo conoces tienes descarga de firmware herramientas de red herramientas CMS puedes descargarte el CMS de Dawa de High Vision de algunos fabricantes este es otro sitio web que lo estoy haciendo principalmente lo estoy haciendo enfocado al conocimiento ¿por qué? porque tienes trucos y consejos tienes conceptos esto es en base a la experiencia que hemos tenido durante algunos años esta es mi persona ahí tienes mi número de mi whatsapp estoy en Ecuador si algo te puedo ayudar con mucho gusto te contestaré inmediatamente simplemente te agradezco por haberme visto este pequeño video un abrazo saludos desde Ecuador no se olviden que nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad gracias